Hola, ¿cómo están? Amigos, bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, varias personas me han preguntado qué es el tipo de calzado que yo uso para trabajar. Y, bueno, ahorita que estoy esperando a la doctora, aprovecho para hacer este video y mostrarles los zapatos que yo uso, que son bastante efectivos. Si te quieres saltar la explicación de por qué uso estos zapatos y ya nada más ver, hacer clic en la descripción para comprarlos, lo voy a poner abajo en la cajita de descripción para que los compres en Amazon. Ahora ya te explico. Los zapatos estos que tengo me encantan porque tienen como una burbuja. Yo tengo dolor crónico en las piernas muy cañón todo el tiempo. Y trabajo caminando todo el tiempo, estoy parada, etc. Entonces, estos zapatos son súper económicos. Entonces, yo me tomé la libertad de comprarme dos pares porque así trabajo un día con uno y el dejo descansar ese y luego me pongo el otro par. Y son idénticos. No tengo ningún problema. Además de esto, bueno, con el precio de uno, estos no son Skechers. Estos son marca Lepato, la verdad no sé la marca, pero ahorita la voy a poner. Pero la verdad me han funcionado muchísimo. Y por el precio de uno, la otra marca, compro dos de esta y son mucho mejores. Por lo menos a mí me han resultado mucho mejores. Aunado a esto, estoy usando unos calcetines de compresión para mi dolor crónico de las piernas. Y la verdad también es como un paquete como de 5 o 7 y están súper baratos. Entonces, también les voy a poner el link en la descripción. Hacen clic ahí y automáticamente los va a llevar a la página de Amazon para que los compren. Y esperemos que me dé alguna comisión a Amazon porque les estoy vendiendo su producto sin que me patrocine. Así que, dílas. Pero la verdad sí lo recomiendo. No recomendaría algo que no me sirva. Ahora les voy a enseñar los zapatines. Que aparte están muy padres su diseño. Chéquense el zapatín. Aquí está como la burbujita. Y de cerquita. Está muy padre. A mí me gusta mucho este diseño porque se ve como muy moderno. Y de frente se ve así. Entonces, está como un tipo botín. Mezcla tenis, pero se ve bonito. Se ve formalón. Y ahorita les enseñó el calcetín. Que llega hasta arriba del tobillo y la verdad no se me cae. Yo la verdad estoy de pierna bastante gordita. Y no se me cae. O sea, la verdad es que siempre se me han caído y estos están geniales. Ahí está el calcetín. Sé que no está dando ni llegar. Apenas los llevo usando un par de días. Y la verdad, sí siento alivio. Sí te ayuda muchísimo. Entonces, pues yo a este tip lo paso porque sí me han preguntado muchas personas. Entonces, estos para mí son los mejores zapatos para quien tiene que caminar mucho, para quien está muchas horas parada, parado. Porque creo que también hay para hombre. Entonces, pues hagan clic en la descripción y los encuentran en Amazon. Creo que cuestan como 35, 37 dólares. Y hablo así calladita porque estoy en la oficina de la doctora. Van a decir que qué onda, que traigo fiesta aquí. Pero bueno, síganse cuidando, síganse amando ya. Seguir buscando las cosas. Pues que nos hagan sentir bien. Sean unos zapatos, unos calcetines, lo que sea. Hay que invertir en nosotros mismos, en nuestra salud. Bueno, pues ya llegué a la casa de ustedes y les quería mencionar, porque se me había olvidado decirles, que estos zapatos no huelen feo. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado que compraron la marca cara y olía muy desagradable. Y yo realmente no tengo problemas en los pies, no tengo nada. Entonces, se me hacía súper raro. Y entonces después pregunté y entendí que es el material con el que hacen esos zapatos. Entonces, también cabe mencionar que no tienen mal olor. Son muy cómodos, son como un guante, como un calcetín, los mismos zapatos. Aquí te los enseño cómo se ven. No van a venir en caja. Van a venir en una vil bolsa. Pero lo padre de este vendedor en Amazon es que puedes regresar el producto sin ningún problema. Más de cuenta, tú lo compras hoy. Y si no te gusta, tienes creo que no sé si 7 o 15 días o un mes para regresarlo sin costo alguno. Entonces, bueno, si tienes preguntas sobre cómo regresar tu producto o algo, si no te gusta, que sé que no lo vas a regresar, mándame un mensaje, escríbeme si los compras, si te funcionaron, si no te funcionaron, si te gustaron o no. Y también aquí te voy a enseñar el calcetín, cómo viene, para que te des una edad. Porque a veces compras, esperas otra cosa y es muy diferente. Pero creo que esta recomendación te va a funcionar muy bien. Los calcetines vienen así, en esta bolsa. Y son 8. Esta es la presentación. Y bueno, ya cuando sacas el calcetín, pues el calcetín viene así. Es así de largo, más o menos. Ya te lo enseñé puesto. Entonces, tú puedes escoger de acuerdo a la anchura de tu pierna. Y bueno, este es el segundo par de zapatos que tengo. Bien limpio que está. Pero bueno, ahí está, ahí está la información. A todos ustedes que sufren de dolor, les deseo lo mejor. Y a seguirnos cuidando. Saludos. Saludos. Saludos.